Hola, ¿qué tal? Soy Leo. Espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a SuFood. Hoy vamos a compartir cómo aprovechar al máximo las hojas de brócoli. Vamos a compartir una forma de preparación estilo chino. La ensalada de hoja de brócoli. Un plato excelente opción para acompañar con el arroz. Rápidamente vamos a ver cuáles son los ingredientes. Son los 50 gramos de hoja de brócoli y una cucharada de sal. Esto es para ablandarlo. Y para prepararlo junto con la ensalada sería una unidad de zanahoria. 100 gramos de carne de soya previamente preparada. Y azúcar y sal al gusto. Lo primero que vemos, además del brócoli, es esta parte del tallo y la hoja. Normalmente en las ferias tradicionales de verduras lo botan. Pero igual lo podemos conseguir detrás de su puesto. Esto es muy, muy rico y es muy tierno si se sabe preparar. Vamos a retirar primero hoja por hoja. La parte del tallo, en el video anterior compartí cómo se prepara el tallo. Realmente una receta deliciosa. ¿Has visto? Te invito a que le eches un vistazo. Preparamos esta parte. Luego vamos a quitar la capa superficial con un pelador de papa. Dejando esta parte, la parte tierna para la preparación. Lo cortamos en trocitos. En un bol agregamos sal. Comenzamos a mezclarlo. Vemos unos instantes para que la sal empiece a sacar el agua de la hoja de brócoli. Ahí vemos que las hojas se vuelven un poco más verde intenso por el líquido que empieza a expulsar. Lo guardamos en un recipiente con tapa en el refrigerador por dos a tres días. En la receta de la ensalada tenemos las hojas de brócoli. La carne de soya preparada. Zanahoria, azúcar y sal. Primero escurrimos el agua de las hojas. Lavamos nuevamente con agua filtrada. Colocamos la zanahoria en la juliana y luego en cuadritos pequeños al igual que las hojas. Ahora ya agregamos un poquito de aceite. Soprimos la zanahoria hasta que vaya cambiando un poquito de color, que es cuando expulsa el beta caroteno. Agregamos las hojas de brócoli. Luego carne de soya. Sal y azúcar. Agregamos una taza de agua y lo dejamos hirviendo por unos cinco minutos. Y para los amantes del picante, un poquito de ají llevará a otro nivel. Luego tenemos la ensalada de hoja de brócoli de un estilo chino. Excelente opción para acompañarlo con arroz. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó este video, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. Dale like. Deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció. Comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. Chao, chao. 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 ¡Gracias!